En esta ocasión me he instalado un data paga mi minecraft en donde cada vez que pescamos nos va a salir un cofre épico Que saldrá del mar súper épicamente y nos va a salir cosas cacas o cosas muy buenas como iron diamante y netherite y armadura Pero antes de eso tendremos, bueno después de eso tendremos que matar a los pillagers que ven en pantalla Para poder conseguir el estandarte y así poder defender una villa de una raid como pueden ver Lo podremos hacer, descubranlo en el video Y ya estamos aquí dentro de este mágico mundo con las cañas mágicas papu ¿Estás listo? Ya te voy a tirar la caña a ti papu Así que bueno, estoy súper feliz de estar aquí Ya saben que pueden dejar su melita arriba y suscribirse a este hermoso canal antes de ver esto hermoso ¿Qué haces? Muchos mayos Ahora sí, muchos mayos, qué mala gente eres La falta de respeto abunda por aquí Venga, vamos ya a darle a esto, vamos a lanzar la caña y a ver qué nos sale papu A ver si tenemos buena suerte para ir a matar a esos pillagers ¿Qué van a salir cofres? ¿Qué van a salir cofres? Pues si salió en el principio del video ya lo vieron los suscriptores, tonto Obvio A ver, vamos a ver si sale Ahí va, ahí va, ahí va, a ver No, me lanzó un arco, esto no era A ver, a ti que te lanzó A mí nada Pero que... Bueno, a ver, es un arco de poder 3, eh Poco se habla, eh Has flipado, eh ¡Cofre! 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 No, todavía no Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Dale! ¡Ahora! ¡Vamos, papu! ¡Hala! ¡Vamos, chaval! ¿Qué te ha tocado? A ver ¿Qué hay aquí? No, te tocó pura... Pura caca Oye, no me digas, es lo que te doy con el palo, eh Te doy con el palo Yo te voy a combinar con poder 3, mira, ahora vas a ver Ahora vas a ver ¡Ahí va! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡No, papu! A ver Y me dio un pescado además A ver Pero qué caca Bueno, por lo menos me dio un bote para irme ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Toma! Yo tengo otro A ver Bueno, te tocó manzanas Dame manzanas Unas manzanitas Que tenga un poquito de hambre Y me voy a ir lejos de ti para poder, este... Pescar a gusto Porque estamos los dos ahí Y nos da mala suerte ¡Pero que no! ¡Pero que vete! Mucho tiempo más tarde ¡Viene, viene, viene! ¡Hala, iba el cobre, iba el cobre! ¡Hala, se quedó adentro! Lo tengo en la barca A mí, a mí no me dio nada ¿Qué te dio? ¡Mayo, mayo, mayo! Tengo bloques de oro O sea, lingotes ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en el cofre? ¡Sí! ¡Y dos bloques de hierro! ¡Y dos bloques de hierro! ¿Pero por qué modo no te habías dado cuenta? A ver, ven, yo te empujo más ¡Ah, caray! Yo voy a craftear armadura Voy a por... Vale, por lo menos voy a buscar maneras Pero no te haces ir que es mucho a la... A la cosa de los pillagers, ¿eh? Vale Porque te van a atacar Y si, que estamos madera A ver, vamos a ver si me toca algo bueno Un cofre que esté decente Ahorita por verte No agarre nada, papu Se me hundió la caña ¡Oh, pobrecito! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡A ver! ¡Vale, un cofre! ¡Y a mí, a ver, quiero ver! A ver, aquí te tocó A ver, venga, vamos a ver ¡Holo, holo, holo! Flipa, te voy a dar uno ¡Hala, tú! ¡Gracias! ¡Qué he quitado! ¡Hala, tú, qué he quitado! Y una cama gris Y bloques también Ven, pececito Te estoy... Bueno, pececito no Ven, cofrecito Que te estoy esperando Una eternidad más tarde Es que tú no sabes tirar la caña, Mayo Eremos malos Ya lo sé Que vas a tirarla Y es que no viene nada Mira Mira, ya te ayudo, ya te ayudo ¡Pero espérate! Que estoy aquí concentrado ¡Ahí viene! ¡Vamos, cofre! ¡Bueno! ¿En serio? ¡Sí! Pequitismo, joder ¡Qué de como un tonto! A ver, que te toca a ti Quiero ver Vamos a ver, Sisi Tan buena suerte Vamos a ver Si tienes buena suerte Me tocó Más, era del nether Por lo menos ¡Bien hecho! ¡Venga, venga! Yo te aviso A ver si ahí viene ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Mira el pescadito! ¡Dale! ¡El cobrecito! ¡Hala! ¡Quedó arriba de la planta! ¿What? A ver ¡Hala, dragón! ¡Un nether! ¡Vale, nether! ¿Cómo se exportaba nether? ¿Qué nether? Si eso es exportar la lente A ver, dame Quiero, quiero mi iron Menos, en lo que tú En lo que tú me das el iron A ver, venga Ah, vale, vale, vale Gracias Claro, es que estoy muy agradecido Papu, gracias Mira que me han dado Mira que me han dado Ese es un verdadero hombre ¿Qué te dieron? ¡Hala! Sí, para que nos den Cambiar por devastadores Pero no, no No los cambies No, 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 no ¡Ah, que ya los has cambiado! Esto se va a poner feo ¡Pero loco! No, no, no me lo puedo creer Pero con cuidado Dios mío Y ni siquiera tengo una espada Nos tiene que tocar una espada ¿No? Por lo menos ya para irnos Claro, tiene que tocar una espada Venga, por favor, una espada Una espada ¡Uy! 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 ¡No! En ese momento Cell sintió el verdadero terror Yo aquí me quedo Nos vemos, Dicto Oye, pero que iba de nederite Iba de nederite Y me han matado Quítalo Quita eso Para ir yo para allá contigo Yo estoy aquí pescando En esta bella isla solo Voy contigo Ahí viene, Dios Y te traigo camas Así dormimos Al día siguiente Vale, vamos despertando Vamos a ver si ahora sí tenemos Buena suerte A ver si ahora sí me toca Algo bueno Algo decente Una buena espada Es lo único que pido A ver, tienes un super arco Papu Bueno, tengo un super arco Pero Y tengo una Me toca, me toca, me toca A ver Hola, tú Que se toco un cobre Pero ese era mío Bueno, Víctor Ya que no me toca nada Voy a poner una cama rápida En tres Dos Uno Cama rápida en acción Bueno, pues aparecí Ya tenemos un montón de cofres Vamos a ver qué es lo que nos ha tocado En todos estos cofres Yo no he abierto ninguno Vamos a abrir este primero El que acabas de agarrar A ver Buena, buena, buena Y un hacha Vale, vale, vale Un hacha Vale, vio Vale, tres de diamantes Tres de diamantes Papu, aquí Vale, vale Vale, y botas Botas de hierro Que yo no tenía Y pociones sin efecto Eso no nos voy a hacer Espadas, espadas, espadas Espadas de diamantes Espadas de diamantes Un montón Excelente Vale, entonces, perfecto Ya tenemos todo Vamos a sacar ese último cofre A ver qué es lo que sale Lo que salga ya Nos vamos, eh Nos vamos ya Vale, vale Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Vale, vale Ya viene Perfecto Ojalá toque unas flechas Dímelo, papu Sí Bueno, tocamos manzanas Sí, tocamos manzanas Qué bien Ah, era pociones del dragón Claro ¿Y estas qué? ¿Se toman? ¿Y qué es lo que te dan estas? Eh, mal aliento Porque el dragón tiene muy mal aliento O sea que me va a oler la boca Sí Ah, bueno, está bien No pasa nada Venga, nos vamos Nos vamos, nos vamos ya Vamos en el barco, Víctor Y vamos por esos pillagers Loco Eh, espera, espera, espera Que me han tocado caballos, papu Podemos ir en caballo también Bien pensado, Woody Pero que eso no lo vamos a necesitar Porque no tenemos montura Ah, que sí tiene Vale, vale, vale Claro, te estoy diciendo que sí que tengo Pues hemos sacado 400 cofres Perfecto A ver, a ver, a ver A ver si se deja este, eh Unos momentos después Vamos a poner como el señor De los anillos, papu Una, dos, tres Música épica Lista, vamos Y ahí está el estandarte Ahora sí viene lo chido Me vais, me vais, me vais, me vais Mi caballo Lo estoy extrayendo, Víctor Dale, 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 dale Pégale, pégale Toma, listo, listo Lo tengo Bueno, oye Pues al final salió rentable venir, eh Porque ya lo tenemos Y no hay nada Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos al pueblo Vamos Vamos, Víctor Vamos a llegar como todos unos caballeros A este pueblo con nuestros caballos Ya comienza la raid, papu Arriba, mira Ahí vienen, ahí vienen, papu Acá vienen Espera, espera, protégeme Que estoy mezclando cofres Claro que te protejo Vale, vale Bueno, bueno, bueno Sigue, sigue, sigue Toma Toma Pero ve con cuidado Que están chetados Vale, vale, cofre Estamos chetados Hola Dios, este men está aquí tonteando Me he tocado, mayo ¿Qué te ha tocado? Uy, ala, que me dio esto Me han tocado 39 flechas En serio, sí, dámela, dámela, dámela Tu arco de poder Dale, 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 gracias Tengo mi arco de poder Así poder 3, además, eh ¿En dónde se ha metido este campero? Voy a ir mi caballo a buscarlo ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás campeando, pío? Tiene miedo, eh Tiene miedo Que no quiere que te matemos Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Acá está, acá está enfrente Ah, no, no, no ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Pues nada No veo Pero ¿dónde se ha metido? ¿Y dónde? Oye, pero ¿qué campeón son estos pillagers, no? Ese cobarde se está escondiendo ¿Dónde estará campeando ese pillager? No lo encontré ¿Dónde está? 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 Y mira que había escuchado algo yo por ahí, eh ¿A ver? Aquí, 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 aquí Le quito el agua, le quito el agua No está, no está Ah, mírale, ahí está campeando Y es uno de esos, el que tiene el Ah, no, es un mago, ¿qué es? Vale, vale Sí, es el que tiene el estandarte Vas a morir muy fácilmente Va Mira, nos viene la esmeralda ¡Hala! ¡Tú no, 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 no! ¡Viene la otra raid! ¡Viene la otra raid, loco, mira la otra raid! ¡Yo me voy con mi esmeralda! ¡Adiós! No, no te vayas, loco, no te vayas No te vayas, vente a ayudarme Bueno, vale ¡Bien! Venga, venga, que se vengan, papus Que se vengan ¿Dónde están los de la raid? ¡Maldito! Allá viene, allá al fondo Ya los vi, ya los miré, ya los miré Ya los miré Están acá, están acá, están acá Madre mía Así es que vamos, full nederite Full nederite ¡Pum! ¡Pum! Muerto Dale con tu arco, pero dale con tu arco Que está cheto Porque ya le di ahorita Ya casi me lo gasto Mira, voy a hablarle al cheto ese Al monstruo ese Está ahí detrás Aquí abajo ¡Mayo! Muerto Vale, vale Bueno Ok, viene el bicho este Que está bugeado por suerte El agua Es devastador No te acerques, no te acerques No te acerques ¡Cuidado! Que baja mucha vida, baja mucha vida ¡Boma, muerto! Dios, pero con el arco roto Nadie nos puede matar, papus Nos queda uno, eh Nos queda uno Es el típico pillager campero, eh ¡Tengo miedo! Ahí está, ahí está Es tuyo, tonto ¡Jajajaja! Yo no lo vi ¡Yo lo vi! Muerto, muerto, muerto ¡Buenísima! Vamos, corre Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá están arriba Acá están arriba Acá están arriba ¡Vamos, vente, vente! ¡Dale! 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 ¡Hola, que me ha matado! ¿Qué es esto? ¡Pero loco! ¡Pero que me han mandado para arriba! ¡What! ¡No puede ser! ¡Cómo los mato ahora! Tengo mi aliento de dragón Voy a oler feo, papu No, porque no me lo puedo... ¡No! ¡What! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Dónde estás, papu? ¡Que me voy más allá! ¡Pero dónde estás tú, papu! No veo nada ¡What the fuck! ¿Qué ha pasado? ¡What! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡No!